A partir de la toma de protesta del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo una auditoría realizada por el gobierno en donde encontraron que había faltantes de muebles, libros y obras de arte en la oficina de la presidencia, que presuntamente podrían estar relacionados con Angélica Rivera. Tras anunciar el día de hoy que estaba separándose del exmandatario Enrique Peña Nieto, todo indica que el camino doloroso apenas comienza para la gaviota. De acuerdo con la política online, en la Secretaría de la Función Pública se advirtió que algunas personas cercanas a EPN señalaron que si había objetos extraviados, estos tendrían relación directa con Rivera, quien desde noviembre habría trasladado ciertos artículos a un domicilio en la CDEMS. Asimismo, el Universal informó que de las obras de arte de importancia solo se pudo encontrar un cuadro de Venustiano Carranza, pintado por David Alfaro Siqueiros. Las fotografías que se viralizaron evidencian que los libreros de la oficina se hallan vacíos y las paredes no tienen los cuadros que estaban ahí antes del gobierno de EPN. Asimismo, corrió el rumor de que en los camiones de la ex familia presidencial transportaban recuerdos de los pinos, sábanas, alfombras, macetas y hasta cubiertos. Hasta el momento, la ex primera dama no se ha pronunciado al respecto ya que, después de revelar que no será más la esposa del expresidente, parece que tiene muy poco que decir delante de los otros problemas. Con información y fotos de El Universal, Política Online, Revolución 3,0 y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.